Buenas delicios, pues esta es nuestra recetita de hoy. Tenemos unos ricos hojaldres rellenos de cabello de ángel sin gluten, aprovechando el cabello de ángel que hicimos el domingo. La verdad que no tiene desperdicio. En las cantidades que yo di del cabello de ángel, es perfecto para los que no son muy amantes del dulce, porque queda un dulzor muy suave. A nosotros así nos gustó, la verdad. Pero, si ustedes lo quieren más dulce, ya sabéis que yo en el vídeo dije las cantidades exactas que había que poner, lo mismo de calabaza que de azúcar. Y el hojaldre no tiene ningún misterio. Simplemente comprar el hojaldre sin gluten y ya en el vídeo veis lo sencillito y rico que está. Así que ya sabéis, denle a like, suscríbanse y sigan viendo nuestras recetitas. Aquí os dejamos con el vídeo. Un besito. Bien, pues lo único que vamos a necesitar para nuestra recetita es una lámina de hojaldre sin gluten, nuestro cabello de ángel, que arriba dejaremos el link para que veas porque hicimos en estos días, y almendras en cubitos, pero yo las tengo crudas porque prefiero pasarlas luego un poquito por la sartén porque si compras las que ya vienen tostadas, esas suelen ser muy dulces, entonces ya el dulce es bastante dulcito como para añadirle más. Y luego si haremos un almíbar, que no lo pongo en ingredientes porque es la misma cantidad de agua que de azúcar, que simplemente será para bañar los triángulos una vez que salgan del horno. Mientras que vamos a hacer esto, voy a poner el horno a precalentar ya a 190 con calor arriba y abajo. Así que voy a poner el horno y empezamos. Ahora cogemos y mentalmente hacemos una marca para separar la mitad de la masa, así como estoy haciendo yo, y ya se nos queda ahí la marquita. Entonces en la otra mitad lo que vamos a hacer es ir poniendo nuestro cabello de ángel. Vamos a poner una cantidad generosa para que así se note bien, porque sabéis que el sabor del hojal de luego predomina bastante. Así que vamos a ir extendiéndolo bien hasta completar toda esa mitad. Cuesta un poquito porque como yo lo tengo frío de la nevera, se va quedando más del caramelo más compacto, pero nada, vamos a ir poniendo los pegotillos y ya veis lo sencillo que es este postre. Vamos rellenando así los huequitos que nos quedan y ya solamente nos queda cerrarlo. Es que más fácil es imposible. Lo cerramos como estaba diciendo y ahora simplemente ir haciendo nuestros triángulos. Yo no voy a usar ningún cortapasta ni nada, sino mismo con el con el cortador. Voy a ir haciendo yo la forma mental del triángulo. Voy a usar este de pizza, que viene genial. Y vamos de una esquinita y vamos haciendo la forma del triángulo y desde donde terminamos hacemos lo mismo en el otro y ya solo nos sale la forma de los triángulos. no tenemos que volvernos locos. Pues así vamos a seguir con toda nuestra masa. Y ahora lo único que tenemos que hacer es ponerlo en nuestra bandeja de horno y llevarlo al horno que ya lo tenemos precalentado a 190 y los dejaremos como unos 10-12 minutitos y ya estarán perfectos. Tenemos puestos en la bandejita y como os dije, nos vamos con ella para el horno. Bueno, y mientras que tengo los triángulos de hojaldre en el horno, aquí lo que he hecho ha sido poner la misma cantidad de agua que de azúcar normal y lo voy a dejar que el azúcar se disuelva de todo para hacer... ¡Oh! A ver si me sale la palabra. Para hacer un almíbar, ya me vino. Y luego con una brochita se lo ponemos y le ponemos las almendritas. Y aparte, también vamos a ir tostando un poquito las almendras. Ahora os lo enseñaré. Nuestro almíbar ya está hirviendo y ya se ha disuelto completamente el azúcar. Así que ya lo vamos a parar. Y lo vamos a dejar que repose y que enfríe. Y ahora lo que sí nos vamos a poner es con las almendritas. Aquí en una sartén en el fueguito vamos a poner nuestras almendras. Las vamos a poner un poquito más. Y las vamos a tostar un poquito. Así que aquí las vamos a dejar hasta que estén tostaditas. Miren la pintita que se les está quedando a nuestros triángulos. Vamos, les está cogiendo un doradito que yo creo que en breve salen del horno. Bien, ya las almendritas están. Se han quedado un olorcito en la cocina. Notaréis cuando están ya tostaditas por el olor tan rico que van soltando. Ya la vamos a parar. Ya tenemos el almíbar templadito y ya he sacado los hojaldres del horno. Así que vamos a empezar. Pues lo que vamos a hacer es con una brochita cogemos y humedecemos la brochita y le vamos dando a nuestros triangulitos que van cogiendo un brillo increíble. Ya este es el remate. Como sabéis que de por sí el hojaldre no es muy dulce no va a ser tan fuerte. Y cogemos almendritas un par de almendritas y le ponemos por arriba. Y así vamos a seguir haciendo con todo. ¡Gracias!